A algunas personas me las encontraba y les lamentaba los acontecimientos de lo que pasaba. Y cuando abrí la puerta, que estaba toda descuadrada, pues me llevé una sorpresa tremenda, porque el televisor estrellado, las cosas todas volteadas, parecía que no hubiera sido un terremoto, sino un bombardeo. Pues la contingencia había sido mucho, muy fuerte, si nomás miraba yo a mi alrededor y puro destrozo. Entonces pues ya dije, pues me salvo y ahora voy a buscar a ver qué se puede hacer allá afuera. Entonces ya me encontraron unos vecinos, me pidieron que se podía yo colaborar con la camioneta y empezamos a sacar a unas personas de la 18 de marzo para llevarlas al terreno que está ahí en Los Pilares. Y sí, llevamos familias para que sus cosas estuvieran cuando menos seguras, porque había muchos robos en diferentes partes. Había personas que yo me preguntaba que cómo era posible que viendo ese siniestro tan grande, pues estaban tomando, estaban... Pero yo creo que los justifico porque era yo creo que la tremenda depresión que veía en todo su contorno.